Troll, 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 saca los cuernos al sol Hola demonios, ¿qué tal? Soy Rozcombarro y estamos aquí en otro capítulo de Mountain Blade Warband en la versión del Viking Conquest y vamos a seguir un poco en la historia, seguimos en esta campaña tan emocionante pero antes de hacer la siguiente misión que es alegrar o digamos encantar a los hard que tenemos por aquí a ver dónde está la... eso es cortejar a granjeros y hard, o sea es decirles pues que se lleven bien conmigo pues necesitamos primero vamos a hacer una cosa que veo que hay aquí un evento digamos especial que es el puente del troll me comentó un colega pues que hiciera todos los eventos estos porque siempre podemos ganar alguna cosilla de más y ya de por sí ya que tenemos nuestro super traje que nos conseguimos matando al Berserker pues vamos a ir allí porque seguramente haya un evento que nos den también alguna arma o alguna armadura o alguna cosa en especial pero bueno como cuesta mucho mantener mi refugio y cuesta mantener pues todos estos pedazos de combatientes y 1323 peniques solo y coste mensual 565 así que vamos a matar a pobres bandoleros que habrán por aquí por el sur además solo tengo 20 tropas y seguramente que vendrán a mí a tropel así que vamos a hacer un poquillo de dinero antes de atacar al troll ah mirad aquí ya vienen unos vamos a por ellos ahí está 20 contra 23 no saben en qué se han metido estos tíos porque les va a caer todo lo más grande vale perfecto vamos a utilizar alguna a ver no sé qué es lo que tengo infantería vamos a decirles más o menos que vengan por aquí esto ya a ver cuándo ponen el banner lore a ver cuándo un siglo de estos ponen el banner lore porque la verdad que el modo de para por ejemplo comandar vuestras tropas es muchísimo mejor que este bueno y todos los los mountain blade lo han mejorado en el que pones unas banderitas indicas a los jugadores pues dónde quieres que pues oye pues que luchen dónde quieres que se pongan en posición y la verdad que está mucho mejor pues nada pues nos va a tocar aguantar no sé por dónde andará el enemigo la verdad que la verdad que no he elegido una buena posición para ponerme me podría haber por esto un poco es más voy a intentar ponerme bueno vamos a ver si muevo las tropas a este lado nada bueno ya que estamos lo dejamos aquí vamos eso sí vamos a esperar a que venga el enemigo 20 contra 23 yo creo que esto va a estar bastante igualado pero yo creo que con mis tropas que la verdad que están bastante bien entrenadas podrán con ellos se ve tras el horizonte que vienen los maleantes vienen muy valientes vienen corriendo a tropel con unas ondas esperemos que no nos golpeen ya tengo allá un arquero ya pues lanzando alguna flecha empezaremos también nosotros a lanzar alguna que otra lanza es más yo me voy a poner ya cuenta ello vamos a ver si doy alguno a uno le acabo de dar una buena y ahí casi casi le doy a ese vamos están ahí venga vamos ahí arriba tengo que entrenar más con las lanzas porque soy un poco bastante paquete vale veo que no van a avanzar más así que voy a a inventar voy a intentar avanzar mis tropas voy a avanzar ahí que que a eso pues superar la línea del enemigo vamos a ir pues ir cogiéndoles poquito a poco vamos ahí órdenes de avanzar vamos a avanzar un poco más ahí está y es más ahora órdenes de formación les voy a decirles que se junten más para que así mantengan ahí la posición y bueno toca técnica de rata peluda vamos a atacar a las personas por detrás ahí está este no huyas vete vuelve 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 y nada huyen todos como ratas peludas que son y a ver si consigo dar a este por lo menos a reventarle vamos ahí venga lucho a ataque ahí muerta muerte uno a uno contra uno y nada huyen como ratas peludas que son no sé si nada el arquero no les va a dar y nada adiós adiós chavales se van huyen y bueno un poco de desastre porque podíamos haber matado a más gente y me parece que han huido unos cuantos han huido nueve para que veáis como es el tema y solo hemos tenido nosotros una herida así que perfecto y encima capturamos gente que eso siempre nos da un dinerillo vale repartir el botín y pues ya sabéis siempre pues aprovechamos aquí la rapiña cogemos de todo vendemos de luego de todo aunque hay ciertas cosas que la verdad que no dan mucho dinero ya casi tengo el inventario lleno pero bueno ahí está encima subimos de nivel subimos a nivel 10 eso ya es importante vamos a empezar ya a hacer ya las tropas un poquito mejor y ya por lo menos mi personaje también ir subiéndole un poco las las habilidades y todo aquí tenemos una pila de cosas aletismo vamos a subirlo un poco porque la verdad que el tío le tarda un poco en un poco tarda bastante en correr a ver armas armas arrojadizas vamos a subirles también hecho pues vamos a buscar más vagos y maleantes por ahí para pelear y oye sacarnos un dinerillo que con esto es la forma yo creo más fácil encima de subir dinerito de subir también vuestras habilidades estaba dando unas vueltas por ahí todavía no encontraba a nadie pero hemos encontrado la guarida de los ladrones nos metemos en la boca del lobo que siempre viene bien vamos a atacar la guarida y a ver que tal esto también es verdad joder podrían haberlo haberse lo currado un poquito más porque esto han cogido un copy paste del mountain blade warman normal y han cogido la guarida de los maleantes del mountain blade y han cogido y le han puesto esto la verdad que se podían haber currado por lo menos esto un poquito más muchos me decís me recomendáis pues oye muchos mods que la verdad muchos están muy bien he probado algunos de ellos y están muy bien el problema que tengo es el tiempo ojalá pudiera tener más tiempo para jugar para grabar y editar y todo eso y así pues por lo menos pues tener otra alguna otra serie más pero ojalá lo pudiera hacer pero ya os digo ando de tiempo pues bastante limitado y bastante tengo con las tres con el native con el del hispania el mod del hispania y el viking conquest la verdad que con esas series ya tengo más que suficiente y la verdad que están funcionando muy bien la gente les gusta les parece interesante y ya os digo que ojalá pudiera pudiera por lo menos algún mod que otro porque hay mods ya os digo muy interesantes hay uno de juego de tronos que está jugando que es hiper mega chungo es súper difícil pero está en mapa a todo lujo de detalles es igual que que en la serie o en el libro la verdad que está muy bien y todos los personajes todos los nombres y todo está muy 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 currado pero evidentemente ya os digo no tengo tiempo para todo pero bueno podríamos hacer un día un directillo o algo para que lo veáis y pues dierais vuestra opinión y también pues recordar que dentro de poco haré un directo con todos los suscriptores que tengan el juego en Mountain Blade Warband que regalé pues si os acordáis dos claves para el Mountain Blade para el que no tenía el juego pues dos lo ganaron que fue si no me equivoco Bruno V que es un asiduo un demonio asiduo al canal y luego también Salguerillo me parece que era el otro chico y bueno pues se llevaron ahí una buena alegría al conseguir pues oye un jueguecillo totalmente gratis y veo que esta armadura esta espada que conseguí en el capítulo anterior ojo reparte cera cera de la buena se nota y la verdad que así pues lo oye totalmente gratis eso si me tocó atacar al Berserker eso si aguanté bastante eso si veo que mis que mi vamos que aguantan oh ese como atacaba ahí muy rápido la verdad que aguanta bastante los golpes no recibo daño o sea eso es una cosa buena eso siempre está muy bien vale parece que nos queda aquí el último personaje o no nos queda todavía alguno más por ahí joder macho que pesadilla humana son esta gente ay madre mía y encima es que podríamos correr un poco más tendríamos que correr un poco más en la cinta de atletismo para por lo menos atacar correr más rápido eso si tengo la habilidad mía de atletismo un poco cagada la tengo que subir un poco porque si no mirad como que leto voy como se nota la falta de caballo en este juego la caballería si que hay pero la verdad que es bastante flojilla es bastante cutre y no se utiliza mucho vale vamos a la rapiña lo que nos gusta lo que nos emociona vamos a ver que no nos quede nada y veis que hay cosillas pues que son de bastante pasta eso si me voy a quedar sin espacio pero voy a dejar estas cosillas que veo que son de menos pasta y nos vamos a quedar con lo de más dinero que siempre pues se venderá mucho mejor veamos tengo aquí estas también que no que no cuestan muchas cosas y pues vamos ahí metiendo un poquillo pues de lo que bueno de lo que más podemos sacar dinero volvemos y bueno pues vamos ganando dinero poquito a poco vale moral muy alta evidentemente 1507 beñiques bueno voy a intentar vender un poquito vender estos objetos sacarme dinerito y bueno seguir peleando subiendo de nivel a mis personajes y bueno y bueno también vender de los prisioneros que no sepa qué leche les quiero y así pues ganar un poquito de dinero un poco de reputación y ya empezaremos iremos ahí al punto del troll a ver quién leches anda por allí y a ver si podemos acabar con él porque un troll no sé tiene pinta de que pueda ser un personaje bastante dificultoso y que tenga muy mala leche mala baba otro vale antes que tenemos aquí bribones balandrines y cosas por el estilo tienes 19 tropas contra 24 vamos a acabar les vamos a acabar fundiendo vale vamos seguimos podéis ganar 9 de renombre si ganamos esta batalla ventaja 1 y división de infantería tenemos puesta en los escudos pues nada vamos a ello porque la verdad que la mayoría de las tropas las tengo puestas en mi guarida las tengo ahí apostadas vamos a ver infantería la queremos vamos a ponerla vamos a ponerla vamos a ponerla en esta posición y arquero si tengo alguno que no se si tendrá alguno igual puede que si puede que no vamos a dejarla en esta posición vale muy bien ahí avanza mis tropas y ya tenía un arquero por ahí veo vale perfecto ya tenemos colocada la infantería por si acaso la necesito más adelante que la voy a necesitar los arqueros bueno el arquero ya está ahí dándole cañita a lo suyo a su trabajito ya llegan por ahí y les vemos ya asomando el hocico y vamos a ver voy a mandar mi formación para ahí está perfecto luego si eso avanzo cuando están así un poco separadas avanzo sobrepaso la línea enemiga y así les lanzo ya ahí una buena vale estamos aquí vamos a lanzar alguna alguna de nuestras jabalinas a ver si hacemos algún estropicio que me parece que en Anay de la China tengo que tengo que practicar más me parece a mí o subir también mi potencia hola uno ahí le hemos dado yo creo que una de las buenas vale perfecto intercambio de golpes por todos lados así que vamos a mandar vamos a mandar a la infantería de que avancen tres pasos ahí está que vayan sobrepasando un poco las líneas enemigas que no que no crean que esto es moco de pavo porque se quedan claro se quedan ahí como tienen lanzas infinitas no como yo que tengo solo cuatro míseras lanzas se creen que esto es jauja y esto no es así técnica de la rata peluda que tanto nos gusta toma ahí uy 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 choque de choque de de escudos y nada que pasa pues todos nada reventados yo creo que no hemos bueno les hemos reventado les hemos reventado vamos a dejar al enemigo puente de plata así que nos vamos y ah vaya hemos tenido un muerto el el arquero vaya eso me pasa por tenerlo tan lejos vale pues seis subidos y encima pues nada más bandidos que siempre nos viene bien y más bribones vale pues esto es para vender todos repartimos el botín como siempre y como veis eso sí claro porque alguno me dice mira aquí pone precio de compra 186 luego no es lo mismo el precio de compra eso es lo que te cuesta a ti pues comprarlo en una tienda y luego el de venta casi es la mitad digamos por decirlo de una forma porque la verdad que ahora he intentado vender y no he sacado tampoco mucho beneficio pero bueno tengo ya 3422 feñiques yo creo que ahora vendo todo esto intento también mandar ahí a mis a los esclavos también venderles y yo creo que nos vamos a ir ya directos al troll a ver que pasa a ver que que evento nos sale y esperemos que nos den alguna armadura alguna cosilla buena que yo creo que puede estar bastante bien oh es día ya en Dinamarca y tenemos aquí el evento enfrente nuestro puente del troll vamos a ello a ver que que leches nos cuentan no muy lejos descubres un puente que atraviese un arroyo este al parecer no tiene nombre más aquella antigua construcción de piedra es conocida como el puente del troll 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 saca los cuernos al sol pues nos dirigimos al puente a ver que leches nos cuentan veamos donde está el puente bueno supongo que está al frente supongo yo vamos veamos llevo ahí con mi super escudo uy aquí tenemos al troll sabes si deseas cruzar el puente tendrás que pagar al troll vale pues ahí le tenemos ahí está enfrente a ver que nos que nos cuenta este este personajillo porque bueno troll yo me imaginaba otra cosa me imaginaba un bicho de estos verde no un duende una especie de duendecillo una cosa así pero me encuentro ostras pues este tío es más largo que un día sin pan es un tío alto y tiene un hacha que ojo una inmensa criatura te está mirando y no parece intimidar ni la presencia ni tu pantone mira jejeje quien aparece por aquí este troll quiere oro porque ha puesto un pie en su puente no eres no eres más que un imbécil feo grandullón no un troll te pagaré 100 peñiques una mierda te voy a pagar yo a ti mis asuntos al otro lado del puente no están urgentes como creía le voy a decir que es un imbécil un feo y un grandullón y no es efectivamente no es un troll jejeje cuando era pequeño mi madre me dijo gendel hijo mío si alguien te dice que eres un grandullón o que eres feo o imbécil no le hagas caso pero si alguien te llama esas tres cosas a la vez pégale vaya que diplomático soy bueno nos va a tocar me parece a mi luchar vamos a lanzarle estas lancitas que antes cuando el berserker la otra vez vinieron bastante bien así que ostras venga venga cuidado cuidado que ese ostras pedazo de de cacharro que se gasta vaya no se que es eso una hacha vamos tremenda cuidado 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 le hemos lanzado por lo menos tres chismas por lo menos le hemos dado vamos a ello vamos ahí vamos vamos quien dijo miedo habiendo hospitales uy va uy va uy va ostras el escudo reventado vamos ahí vamos vamos aguantamos nada uff 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 cuidado este tío ojo es fuerte es fuerte le hemos metido ahí ya veis tres tres lanzazos y no hemos podido con él ojo y encima me ha dejado la vida reventada uff me va a tocar me parece a mi tener que entrenar más o encontrarme algunas armas mejores porque ostras le he pegado tres lanzazos ya habéis visto el escudo me la ha reventado espero que no me la haya no lo sigo teniendo pero veo que vamos a tener que comprar unas lanzas o algo un poco más potentes porque ya habéis visto que el troll se las trae se las trae vamos a vamos a ver si con el dinerito que tengo encuentro alguna arma o alguna cosa que la podamos plantar cara esta vez voy a cambiar de estrategia contra el troll he comprado una una lanza por lo menos porque veo que oye pues se ataca de un poco más de lejos y primero le voy a lanzar pues estas dos que tengo por lo menos para que le hagan algo de daño y luego ya pues con la la lanza pues podamos hacerle algo de eso pues bueno ahora nos va a contar el mismo rollo que siempre pero bueno nos vamos a poner ya cuando este o esto se ponga ya calentito calentito bueno empezamos el combate a ver que tal nos va vale la primera en la frente se me va a tomar vientos y nada vamos a a ver si con la esta con la lanza hacemos algo que me parece que poca cosa ostras es que este tío revienta este tío revienta no voy a poder con él no voy a poder totalmente con él imposible imposible contra el troll no tengo yo vamos no tengo yo la fuerza suficiente para poder acabar con él ostras reparte panes pero como no veáis pues me parece que me voy a meter el rabo entre las piernas y voy a dejar la cosa que si porque veo que hasta cambiando con las distintas armas me parece a mi que no hacemos gran cosa encima me he gastado mil peniques en la mierda lanza esa y ya habéis visto que que no que el troll el troll reparte aun teniendo la armadura esta que tengo y todo esto la verdad que me reparte reparte pues nada me parece a mi que nos va a tocar despedir el capítulo de hoy hasta aquí ya lo siento no he podido con el troll es lo que hay el troll me acaba de reventar pero por todos lados me ha reventado la muela y nada pues lo vamos a dejar para el próximo capítulo vamos a intentar ayudar un poco a los hard mejorar la relación que la verdad que nos va a costar un poquito pero bueno es lo que hay así que nada demonios y rod con barro el canal de tu la primera guardia y esto ha sido montanble y viking conques hemos hecho lo que hemos podido y es lo que hay pero bueno no todas las cosas salen bien como uno quiere pues aquí lo tenemos así que nada demonios es bueno nos vemos en la próxima hasta pronto Game Power Game Power Game Power Game Power Game Power Game Power